¿A quién le contaré mi sufrimiento? ¿A quién sí ya se fue la que adoraba? Vivimos mucho tiempo muy felices, pero jamás pensé que me olvidara También se fue mi madre de este mundo Mi madre que era mi único consuelo Mi madre que era mi único refugio Se encuentra descansando allá en el cielo Por un ser que adoraba sufro mucho Porque no tengo a quién mis quejas darle No tengo ni un pariente ni un amigo Muy solo me he quedado sin mi madre Música Quisiera que mi olla me llevara Ahora que mi madre ha fallecido Por un ser que adoraba sufro mucho Música Porque no tengo a quién mis quejas darle Música Música